Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, a tributarte todo a la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor.